¡Hola! ¡Sí! ¡Chao! ¡Sorri, bro! ¡So sorry, bro! Bueno, veníte ahora, veníte para acá Vamos a tirarte justo aquí ¡Chao! Ocultar, me dice, pero de ocultar no oculta la mierda, le tira al... ...al intemperie ¡Hijo! Pero regalto es, fíjate cuánto tardo para darme los puntos Ok, a ver, ahí tenemos uno... ...dos, tres... ...hay varios, pero están bastante separados entre sí Tengo que decir nada, loco, pero este se va a la mierda No sé qué es eso, amarillo Ah, esconderse, Luis Bueno, están todos ahí Se vino a fumar a este... ...un pucho, tranqui ahí ...con una linterna en el pecho Está lleno de muñecos acá Yo no puedo avanzar ahí, ¿no? Porque necesito una tarjeta Eh, hay una mina ahí ¡Eh, tú! ¡Levanta! ¿Quién diablos es ese? ¡Eh! ¡Me suena su cara! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira colega, has tenido tu oportunidad ¡Eh! ¡Tú! ¡Muy bien! ¡Así sea! No ha pasado nada ¿Ustedes vieron algo? Yo no vi nada Ok Vamos a ver un poco Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que hacer acá ¿Nos podemos tirar al vacío? Sí Abajo Y devolverme la mina Cayó y... ¡Punto de control! ¡Sí! ¡Punto de control! ¡Sí! Hay que seguir bajando Llegamos tarde al informe ¡Mierda! Todavía podemos llegar, ¿no? ¡Más nos va a intentarlo! ¡Que no soy idiota! ¡Vamos! Perdón, loco ¡Es él! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Creck... santo cielo! ¿No puedo ocultar el cuerpo? La hemos cagado, otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 chicos estoy reventándole a todo estaría bueno tener una mina acá una mina me refiero al explosivo, una mina del ser humano también ok, los reventé a Tobio tienen todo el mismo traje hasta ahora la energía este interruptor necesita electricidad ¿y dónde voy, loco? es aquí ahora sí vamos a restaurar la electricidad y vamos a utilizar el ascensor supongo ¿qué decía? no le queda mala gorra ¿no? bastante bien le queda, decente es Sam Fisher en el Splinter Zero Double Agente vamos a ver vamos a ver